Si nosotros nos ponemos a analizar un poquito, en algún momento se encontró una pequeña solución y que se descongestionó, prosate de acá, y te estoy hablando de hace más de 5 años atrás, que los médicos de cabecera atendían en los CAT. Entonces, tenemos en el barrio Perón, tenemos el mini hospital, en el Pujol tenemos otro hermoso mini hospital que también se puede atender, el Aristarán, o sea, no es que no hay espacio físico para poder darle solución a esto. El tema es quién organiza. Nosotros, yo en lo personal, y junto con los jubilados del centro donde estoy yo, y con el Consejo de Adultos Mayor, lo que estuvimos analizando, lo que estuvimos viendo, es decir, acá hay dos responsables primarios que deberían dar la respuesta urgente, que es PAMI y Ministerio de Salud de la provincia. PAMI porque el convenio lo tiene con provincia, y los responsables son del Ministerio de Salud. Y después, aparentemente, habría un acuerdo o un convenio o algo parecido con el prosate. Entonces, vamos a invitar a las tres partes para que nos sentemos en una mesa, junto con los centros de jubilados, con el Consejo de Adultos Mayor, a buscar una solución. Si no nos dan respuesta, y si no hay respuesta, entonces tenemos que ir por otras medidas. No puede ser que nosotros vengamos acá año tras año, venimos haciendo reuniones, conversando con todas las autoridades, hablando, llevando propuestas, y no aparece una solución. Queremos que la atención primaria tiene que ser... El médico de cabecera es el que le da la primera solución al paciente. Y nosotros estamos grandes, no podemos estar esperando tres, cuatro meses para que nos atiendan. Acá tenemos compañeros jubilados que vienen a las 5 de la mañana, y a las 9 de la mañana le dicen que no tienen más turno, que no hay más turno, tienen que esperar un mes para venir a sacar de vuelta. Entonces, nosotros estamos enfermos hoy, no puedo esperar hasta cuando se descanta la gana a prosate a darme un turno. Entonces, si no pasa nada, si no hay solución, entonces, ¿qué nos están obligando? A tener que tomar medidas, ¿qué tenemos que salir a la ruta, cortar la ruta? ¿Tenemos que salir a tomar PAMI? ¿Tenemos que salir a romper la calle para que nos escuchen? Esto no tiene que ser. Nosotros vamos con buena voluntad, de buena manera, con todo respeto, pidiéndole que nos den una solución, que buscar una solución. Todos vienen y hablan, dicen una cosa así, que ya vamos a hacer, que el problema es la plata, que el problema es que no pagan, que el problema... Pero, ¿cómo que no pagan? Pero, ¿y el convenio que se te ha hecho? Si PAMI está diciendo por todos lados que no debe un peso, que está pagando. Tiene su forma de pago, pero está pagando.